Señores, esto nos pasó a mi acarela una vez Y nosotros se lo vamos a cantar En una canción, y dice así muchachos Con su amor tuve la gloria Viví cerquita de Dios El hombre más afortunado Y bastilloso brilló El hombre más afortunado Y bastilloso brilló Yo también tuve la dicha De vivir la gran pasión De compartir sus encantos Y disfrutar de su amor De compartir sus encantos Y disfrutar de su amor Vamos amigo a tomar Ya que ya se marchó Busquemos otro querer Ya lo que pasó, pasó Busquemos otro querer Ya lo que pasó, pasó Ya lo que pasó, pasó No saques No saques ese retrato Ya lo que pasó, pasó Ya lo que pasó, pasó Ya lo que pasó, pasó No saques esa No saques esa No saques, azul Cosa más peligrosa que el amor de una mujer Si quieren son tan sabrosas y más dulce que la miel Pero si ya no te quieren amarga como la hiel Feliz Afebos Así es la vida mi hermano Hoy que le vamos a hacer Quien quiere un moño bonito aguanta el galón también Quien quiere el moño bonito aguanta el galón también Vamos amigo a tomar ya que ya se marchó Busquemos otro querer ya lo que pasó pasó 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 Busquemos otro feliz